Seguidores de Naruto estáis de enhorabuena una vez más Y es que llega el nuevo trailer de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Que ya sabéis que estará disponible dentro de muy poco Y que en esta ocasión presenta en combate a las nuevas y viejas generaciones de la hoja Último aviso, atentos porque si que es verdad que muchos usuarios pueden encontrar algún tipo de spoiler en este trailer Si son muy seguidores de la serie y no han visto todavía lo que tienen que ver Pues no deberían de ver este trailer, no, obviamente En el vídeo se pueden ver dos parejas de ninjas enfrentándose entre sí Por un lado Sasuke y Naruto forman un equipo bastante temible Pero frente a ellos tienen atentos nada más y nada menos que a dos de sus retoños Baruto Utsumaki y Sarada Uchiha Que serán dos personajes disponibles como bonus de reserva de este Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Que por cierto promete mostrar por fin hasta el final del arco de la guerra, de la cuarta guerra ninja Y estará disponible como podéis observar a la izquierda en Playstation 4, PC y Xbox One Será el próximo mes de febrero cuando esté disponible este juego Que seguro que muchos fanáticos de la serie quieren hacerse con él Con este Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Lo que estamos viendo es ese último trailer que se ha publicado Así que disfrutadlo porque ya va quedando menos tan solo un mes Para disfrutar de la versión completa de este juego ¡Gracias por ver el video!